Y desde esta finca tradicional que se dedica a la producción y comercialización de café, comenzamos este recorrido. Sin más palabras, que comience la acción. Es una casa tipo campestre. El cultivo de café y también los frutales. Sigamos con el recorrido, amigos. Este lugar es realmente maravilloso. Vamos a pelar este limón. A mí me encantan mucho los... Aquí está el arbolito de naranjas. Por acá quiero mostrar. Hemos culminado con el recorrido de la finca a continuación. Y terminaremos en la planta procesadora de café. El beneficiadero comienza aquí. Desde aquí donde se desculpa el café. Acompáñame. Café Samaray. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy JJ Sánchez Aventuras. Y el día de hoy nos encontramos en una nueva aventura. Desde la finca Italia. Que está ubicada en la vereda La Betulia. Municipio de la Unión Nariño. Y desde esta finca tradicional que se dedica a la producción y comercialización de café. Comenzamos este recorrido. Sin más palabras, que comience la acción. Esta casa es realmente espectacular. Es una casa tipo campestre tradicional de acá. De las fincas cafeteras de La Unión Nariño. Ahí les dejo estas imágenes para que miren esta fachada. La Universidad de La Unión Nariño. 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 bueno amigos en este momento nos dirigimos a hacer el recorrido de esta finca donde les estaré mostrando el cultivo de café y también los frutales así que nos fuimos hacia allá por acá ya estamos llegando a la finca miren aquí un arbolito de café por allá tenemos un árbol de naranjo miren como ustedes pueden observar las fincas cafeteras son muy bonitas están plantadas de muchos árboles como ustedes lo pueden observar y en este momento quiero agradecer especialmente al propietario de la finca la italia gabriel rey quien nos ha permitido hacer estas tomas y mostrar todo lo que en esta finca se cultiva así que sigamos con el recorrido amigos miren por acá el café pueden observar este árbol está totalmente cargado el café aún está verde esperamos encontrar el café maduro en esta finca vamos a seguir recorriendo wow amigos este lugar es realmente maravilloso lo más bonito de estos lugares es que tú puedes interactuar con la naturaleza miren todo lo que uno puede mirar desde acá todos los árboles la naturaleza en este momento quiero invitarlos a que escuchemos un ratico el sonido de las aves después de haber escuchado el sonido de las aves quiero que continuemos con este recorrido nos dirigimos hacia acá abajo donde están las matas de café por acá ya encontramos este arbolito de limón miren vamos a pelar este limón a mí me encantan mucho los frutos cítricos vamos a pelar lo vamos a disfrutar de este delicioso limón recién cosechado de la mata me encantan mucho todos los frutos ácidos espectacular amigos sigamos con nuestro recorrido con nuestro recorrido del원 de pausa x Por aquí ya podemos observar los arbolitos de café, es importante anotar que en esta finca producen tres variedades de café, lo que es caturra, variedad 4 y borbón sidra. La característica de estas plantaciones de café es que se cultivan bajo la sombría de árboles, como lo es el carbonero, el balso, guavos, cachimbos, hurapanes y otros cítricos. Desde esta hermosa plantación de café y como siempre lo he venido haciendo en todos mis videos, les quiero dejar unas tomas aéreas de esta finca cafetera, así que ahí les dejo. Gracias por ver el video. Continuemos con este recorrido, por acá quiero mostrarles un árbol de guama, miren ahí está la guama, es un árbol que también sirve para hacer sombra a las matas de café. Por acá también quiero mostrarles otros árboles frutales, así que nos dirigimos hasta más acá arriba de la finca. Amigos, acompáñenme, quiero mostrarles unos árboles de frutas que hay acá. Por aquí podemos mirar un árbol de naranjas, miren aquí está el arbolito de naranjas. Por acá quiero mostrarles un árbol de guayaba peruana, miren. Son como una guayaba tradicional, la que conocemos todo el mundo, pero son pequeñitas. Muy deliciosas, muy deliciosas la verdad, son deliciosas estas guayabas peruanas. Delicioso, delicioso, sigamos, sigamos. Por acá está un árbol de guayaba, vamos a mirar a ver si podemos cogernos una de estas. Pues la verdad están verdes, dejémoslas ahí. Vamos a mirar a ver qué más árboles frutales encontramos por acá. Por acá hay un árbol de mandarina, vamos a coger una. Miren esta mandarina, esta mandarina se ve espectacular. Vamos a mirar, observen, directamente desde la planta a su boca. Delicioso, amigos. Hemos culminado con el recorrido de la finca. A continuación vamos a seguir con la sección del beneficiadero. Aquí es donde hacen todo el proceso de despulpe del café. Y terminaremos en la planta procesadora de café, donde hacen todos los procesos de trillado, tostión, selección, molido, control de calidad y empacado del café. Para finalmente sacar este producto llamado Samaray. Después de haber recorrido la finca, en este momento nos dirigimos al beneficiadero. Aquí es donde se despulpa el café. Amigos, el beneficiadero comienza aquí. Aquí es donde llega el café recién cosechado y se lo echa en este tanque para luego ser despulpado. Vamos a seguir con el recorrido de este proceso. Del tanque donde miramos anteriormente, baja por este conducto el café a esta pila. Y es de aquí donde se despulpa el café y cae a estos tanques. Luego el café llega a este canal de correteo, de donde se lo saca y se lo deposita a este patio de secado. Aquí podemos mirar que están secando el café. Como ustedes lo pueden notar, esta finca es sostenible y autosustentable. Miren, la pulpa se la deposita en este lugar para ser transformada en abono para luego utilizarlo en el cultivo del café y los frutales que existen en esta finca. Un dato importante que anotar. Si estoy mal, por favor, me corrigen en los comentarios. El café se clasifica en los cafés tradicionales, los cuales se lo elabora a base de la pasilla y los cafés especiales que se los elabora de la almendra del café. El siguiente proceso que les voy a mostrar es el proceso de trilla y tostión del café. Así que, acompáñenme. Ya nos encontramos en el área de trilla del café. Quiero mostrarles esta máquina, que es donde lo trillan el café. Esta es una trilladora. Acá está un monitor donde se selecciona el café. Y luego de acá pasa a esta mesa donde se hace su respectiva selección. ¿Mañana? ¿Mañana? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, hemos llegado a la parte final de esta aventura, desde la finca Italia, que está ubicada al pie del Cerro de Reyes. Me despido, pero antes quiero invitarles a una sección que estaremos estrenando que se llama ¿Cómo lo hacen? Y ahí les mostraré cómo hacen este café especial tipo exportación llamado Samaray. Así que, ¡nos vemos!